Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video espero les guste ya saben abajo en los comentarios puede dejar su opinión igual pedir saludar a algún amigo, familiar o conocido. Alguna vez te has puesto a pensar que pasaría cuando te pones a jugar con fuerzas que no podrás controlar. Un joven arqueólogo que se dedicaba a estudiar todas las pirámides del mundo, no importaba su ubicación geográfica el era un joven aventurero dispuesto a encontrar las maravilla que nos guardaba las civilizaciones antiguas, un día en su radar geográfico ubicó una extraña estructura que parecía estar enterrado en el gran, monte Everest, lleno de curiosidad y adrenalina, llama a su equipo de exploración formado por tres personas incluyéndolo, una vez listo se dirigen hacia China para contratar a un experto en montañés para guiarlos al lugar marcado por el radar, a pesar de los obstáculos que hubo en el camino lograron llegar a la entrada de una cueva, donde en las paredes habían jeroglíficos aún más antiguos que los que habían encontrado en otras ruinas ya descubiertas. Ya dentro de la cueva se llevaron la sorpresa que existía una pirámide, en la cual solo en mirarla le daba una sensación escalofriante, pero deciden ingresar. Pirámide, erró. Al ingresar a la pirámide, esta se cierra y no se puede abrir, dentro de ella ven restos de cuerpos en descomposición, pero aún así siguen avanzando, no a poco metros una lanza atraviesa al guía, matándolo en el acto, los demás alberes a escena salieron corriendo, separándose, dos de ellos cayeron en una trampa donde dentro de ella había un río de ácido, donde solo se logró escuchar grises descaradores, el joven arqueólogo encontró una cámara, donde en el centro de ella había un libro lleno de telarañas y polvo, al acercarse a dicho libro y sacudirlo decía, Cyclón. A un lado de la vía un diario quizás de un antiguo arqueólogo que igual exploró esa pirámide, al leer sus notas decía lo siguiente. Una semana ha pasado desde que quedé atrapado con mi equipo, uno a uno fue muriendo por trampas, otros fueron arrastrados por seres indescriptibles que se ocultan en las sombras, he llegado hasta aquí encontrando este libro, Cyclón, es un libro oscuro, contiene los secretos de aquellos seres que reinaban antes en la tierra, criaturas escalofriantes que harían ver a los demonios y seres del infierno como un juego. Este lugar es conocido como la pirámide oscura, los seres que están en este libro son inexplicables, con tan solo verlos quedarías ciego, en otros casos la locura te domina y en cuestión de segundos te quitas la vida. Estos seres no son nada que hayamos visto, no son de esta tierra, no son del espacio, tampoco parecen ser salidos del infierno, sea lo que sea podrán ser convocados por este libro. El joven al leer esto entra en depresión y tristeza, al pasar un rato decide agarra el libro y al abrirlo, empieza a tener convulsión y visiones de seres aterradores que existían antes de la creación. Al regresar en sí, una puerta se abre llevándolo a la salida, una vez fuera decide regresar a su país sin comentar nada a las autoridades de lo sucedido. Pasaron los días y el joven más tranquilo decidió abrir el libro, pero entonces, unos sujetos en blanco llegan a la habitación de joven, matándolo en el acto llevándose el libro y quemando todo el lugar. Las autoridades llegan pero solo hay un lugar en cenizas y un cuerpo calcinado, pero en los escombros encuentran el diario donde solo quedó intacto la última hoja que decía. Las criaturas no son solo lo que hay que tener, en ese libro hay algo más aterrador y espeluznante. Un ser, no. Un dios.